Me puso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño y soy un loco Hablando con reflejos que me están Necio porque no eres mía, mi puta vida Me despierte en ese reloj Sencillamente usted, amado mí, me pone en pie Necesito a llorar, este sentimiento que no detengo Me va con su miedo Sencillamente usted, amado mí, me pone en pie Mi amor alucinante te lanzó el cielo por dentro Y me escobó y un viento Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que no se me ocurra en mi vida Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que no se me ocurra en mi vida 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 Y que no se me ocurra en mi vida Necesito otro siglo, una fílva de olvido Algún día me ayude a adorar Sin ti te he convertido en un bufón El payaso de salón En tu cual va a devolver ser Y yo te sigo de un vencedor En ganas de mi enamor Y me dice que no hace Yo le diré en el corazón Y sin dudar Y la mente me gritó Que me estrellara Y me contiene de trapecita Y me dijo Y me dijo es la frase Y duro en mí Yo le diré en elítulo En ganas de mi doe Y yo le diré en el corazón En ganas de mi enamor Y me dio a Y yo te sigo de un vencedor En ganas de mi Shual Y yo te sigo de un vencedor Y yo te sigo de un vencedor ¡Gracias! 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 F-F-E-J-E-K-O-Z Latino 99.99 R-M Yo tengo mi amor, el amor bien especial Tengo que tener, como no quiero ir así a amar Oigo las canciones en mi mente, yo me voy a luchar Y el canto desde que me lo decía, yo como si nada Tengo que tener, como no quiero ir así a amar Y si me ha sorprendido, como ya vienes y te vas Sabe que serás hermosa, que nunca me te guiaré Si quieres con mi carrera, pero mi nada más me gusta Lo que pasó, mi amor me dejó Ya no puedo ni...